¡Sigue! 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 ¡Hola, hola! Muy buenas tardes chicos de las redes Estamos en las instalaciones del rinconcito de la Pantachío ¡Para Perú Antino! Para todo el Perú, feliz domingo Aquí estamos en el gran aniversario de Luchajito Ceballos y con nuestra Edi, Edi Marcelo ¡Sí señor! ¡Vamos con los pacíficos! ¡Aquí en falta del marco musical! ¡Nuestra proguas! ¡Carbuena! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con la Pantachío! ¡Vamos con la Pantachío! ¡Voy a cartito marco! ¡Salud, salud, amiguitos de aniversario en los Hagarrobos! ¡Vamos chicos! ¡Varca de la Pantachío! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oye, Rui! ¡Contiño! ¡Muy bien contacitida! ¡Eli! ¡Eli, Martino! ¡Feliz aniversario Luciano de Airo! 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 Y la saluda del mundo Nos va a venir ¡Escucha! 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 ¡Pero recorrido por Perú! ¡Sí, señor! ¡Oye, polispa, sé, y con el escenario! ¡Rico, fruto, de la paz, castigo! ¡Feliz aniversario, Luciano Cerrario! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Mi retenido, mi retenido! ¡Muy bien! ¡Estro, esstro, esstro, esstro! ¡Fuelta, vuelta! ¡Felta, lenta, 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 lenta! ¡Hoito, chacate y caronégate por el stadio de Edith Arcego! ¡Mi retenido es crushedicularde! ¡Adiós, robots, applique! ¡Cono te quiero, Perú! ¡Y fin! ¡Feliz aniversario, Luciano Cerrario! ¡Gracias! 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 ¡Alegría! ¡Arm ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En mí? En mí, en mí Retro En mí Y no sé de dónde es Lucianito Lucianito, ¿de dónde eres? ¿Sarcachino? ¿Guanguyeño? A ver el escenario, Luciano Después tiene que cantarse Ese temazo De puñano Un maestrazo ¿Para qué? Un maestrazo De la animación Luciano Ceballos Lo conocí en el recital Y bueno, fue una imagen Para mí también a seguir Porque yo ya estaba encaminada en este camino Y por qué lo admiro También un gran maestro de la animación Lucianito Ceballos Judito, recital Y ahora hoy día Puedo estar acá Celerándonos un aniversario Aquí en el recital De la armada Bueno y los chulos de la red Es verdad Feliz inicio De fiestas patria Ya desde el lunes La gente ya está viajando Saliendo Algunos Trabajando Porque empiezan las fiestas Y bueno Por ahí con platitos Ojalá que si no quiera Que caiga El 2019 Estamos con Rosita Cigüeñas En el gran aniversario De su marco musical De Rosita Cigüeñas Y para Lucecita de Guaraz Inexclusiva Sí señor El 5 de agosto Estamos con Pati Dolorio En un privado Gracias Perú Por la preferencia Y estamos aquí También trabajando Con nuestra Paisana Amiga y colega Edith Marcelo Oye Rocío Soriano Sacolarga Saben Aquí estamos En el rinconcito Del Aperacachino Te esperamos ¿Ah? No El que siempre dice Ya estoy llegando Y nunca llega Echa que es más Sacolarga Joven Guapa Y Sacolarga Así Felizmente Yo ya no pertenezco A la lista De compromiso Soy sola En su compromiso Sago a la hora Que quiero Trabajo a la hora Que quiero Duermo hasta la hora Que quiero Pero recibo mi pensión Pues Y a fines de mes Voy a ganar De la nación Y me cojo mi pensión ¿Qué creías tú? ¿Que te la ibas a llevar Fátiz? No Pues Vamos chicos Con el marco musical De los Polifrancéticos Del escenario Del señor Marcos Caray Marco Antonio Marcos Hay varias Cervecitas Hay varias Cervecitas Hay 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 casita Salud Salud Con la cervecita Con la chichita Pero vos Se nos saca a bailar A su esposa A su esposo Cervecitas Con la chichita Y Y Parú 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 Oye De la chichita 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 ¿Vendrame los ¡Gracias! 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 Otra es chica y otra es chica. Con la que hay cosas. ¡Vamos, chicas! Las chicas se están ganando. Oye, mi hijita, que venía a pensar. Vos en el gimnasio. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, las chicas! ¡Que vive el amor, las chicas! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos, salud, salud, amigo! ¡Vamos, salud, salud, amigo! ¡Sí! ¡Vamos, salud, salud, salud! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Vamos, salud, salud! ¡Qué seguimos! ¡Vamos, salud, salud! ¡Gracias! 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 Esta vida que yo llevo ya vacía, se consigue de cabería en un barco de cerveza. Por eso es más cariño, ¿no? Por eso es más cariño. Por eso es más cariño. Por eso es más cariño. ¡Eso es un ruido! ¡Ey, ey! ¡Man, panita, subiuido! ¡Mirá manito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ají! ¡Y eso es más cariño! ¡Una parada! ¡Vamos entre! ¡Vamos, roditas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yol gente peruanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Somos caranas! ¡Somos alegría! ¡Somos amigas y amigas! ¡Sí, señor! ¡Qué bonita está la pieza! ¡Vamos, queridos, queridos! ¡Un seguido más y nos vamos! ¡Eso! ¡Eso! Papita, 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 papita. ¡Vamos, queridos! ¡Ya, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Estoy en la vida y ya! ¡Que nos tumban las heridas! ¡That es la vida por35! Y ya está en casa ¡Vamos queridos! ¿Dónde están las heridas? ¡Dónde están las heridas? ¡Dónde están las heridas! ¡Vamos bailando aquí! ¡Una botecita sexual! ¡Eso! ¡Y una botecita sexual! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Los palipatéritos del escenario! ¡Sí! ¡Para ti, Perú! Buenas representaciones. Feliz marcelo y domingo de siempre. Animación comida Chio Lago. En las instalaciones del rinconcito del Arpa Cachino para Perú Anino. ¡Recordamos y muchas gracias! Feliz domingo y felices fiestas zapatos. ¡Los quiero mucho! ¿Qué chico para ti? ¿Qué chico para ti? ¿Qué chico para ti? Gracias.